Hola cara de papá, yo soy Tigris y jugaremos Super Mario Bros. En el capítulo pasado nos quedamos aquí en el 4-1 y, bueno, tengo la flor por... Tenía la flor porque no la había guardado en el capítulo pasado y entonces tuve que repetir todo... Pero bueno, estamos aquí sin flor. No importa, no importa, vamos a intentar pasarlo a que sea sin flor... Porque este capítulo sí que... Es que tengo mucha fe de que va a quedar bueno. Mucha fe. Ahora vamos por aquí. Bien, bien, vamos, 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 vamos. Genial. Ahora vamos a... Uh, uh, gasta. Bien, esta partida lo estoy haciendo, pero... Pues, toca acordarme de guardar la partida donde llegamos a 5-1 porque de verdad que... A mí te lo pasaba en la parte de inglés. Tengo que pasarlo todo de nuevo. ¿Por qué nada, guaran? Y ahí... ¡Noooo! ¡De nuevo, no! Y bueno, sí, tengo que pasarlo todo de nuevo. Pero no importa, esta vez sí que vamos a hacerlo bien. Bueno, esta parte... Me parece un poco... Difícil. Pero ya, ya... No difícil, yo no sé. Me siento como si me fuera acá dentro del lugar. Ahora vamos a pasar... Por aquí. Aquí... Está el... El pasadizo al 8-1, que a ver, es que... No está bien. Pero como no lo vamos a entrar... Entonces... No hay problema. Ya. No vamos a... Irnos al 8-1 porque no vamos a entrar en ningún nivel. Pero tienen que pegarle ese bloque que está ahí... Y... Ya. Listo. Se dan al 8-1. Eso es lo que quieren saber, lo que querían saber. Es que... Uh, uh, uh. Ok. Ok, 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 ok. Uh, WTF. Bueno, estamos por aquí arriba... Ay, toca. Bien. Bien. Ay, ay, ay. Casi. Yo se me mató. Bien, vamos a esperar a que... Baje la... O la risita de que sea. No quiero dar risa al menos. De aquí. Bueno, me voy a arriesgar desde aquí. Vea. Soltada de aquí. Listo. Que después... Muere. No, quiero morir. De verdad que no quiero. Así que bueno. Ya vamos por el... Cuatro, tres. Señores. Esto está pasando bastante rápido. Ok. Bien. Bien. Listo. Se va a tener que hacer esto así. Estilo... Profesionales. Af, ¿no? No, no. Es por profesional. Te acaba de dar miedo ahorita. Agh. 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 Ok. Es que muy jugada y... Se impresiona. Vamos... Agh, rayos. Típico, me queda una vida ahora, y me muero, tendré que volverlo a pasar todo de nuevo, así que no quiero morirme, quiero vivir, por favor Mario vive, Mario por favor vive, Mario, si, lo pasamos, ahora hay que pasar el 4-4, bueno ahora si vamos a pasar el 4-4, eh, ok, esto no se va a ser difícil realmente, o sea, ustedes tal vez lo vean muy difícil, o tal vez lo vean muy fácil, pero para mi no son difícil, ya cuando llegué al nivel 8, eso sí se me complica, pero esto no, esto era un fácil, bueno, moriría en el nivel 1, pero no importa, no se va a ser difícil igualmente, ok, esto recuerdo que se repite, entonces lo que hay que hacer es pasar por aquí abajo, porque aquí abajo no se repite, y, ahora es listo, ya llegamos a Bowser, ahhh, me voy a morir ahí, pues perdimos, ahora hay que pasarlo todo de nuevo, yo no creo que ya volvimos a, al 4, y al 4-4, y ahora solo queda matar a Bowser, y que se caga el capítulo, eh, hay que pasar por aquí, hay que pasar por arriba, ahora hay que pasar por abajo, esperamos, pasamos, asunto es fácil, oh, muere Bowser, gracias Mario, pero nuestra princesa está con otro castillo, y bueno, caras de papas, eh, si no te olvides dale me gusta, suscríbanse para ver mis otros videos, y no se pierdan ninguno, compártanlo, y... adiós.